¿La malta no es el cereal de la cerveza? A ver, sabemos que la malta es muy importante, pero tenemos que aclarar algo. A la diferencia de lo que muchos piensan, la malta no es un cereal. Es el resultado de someter un determinado grano de cereal a un proceso llamado malteado. Es decir, se utilizan cereales como cebada, trigo, avena o centeno y, explicando de manera muy sencilla, se empieza el proceso de germinación controlado del grano sumergiéndolo en agua y se interrumpe con el secado a partir del calor. El objetivo principal de este proceso es convertir los almidones presentes en el cereal en maltosa, un tipo de azúcar. Además de los diferentes tipos de cereales que se pueden utilizar en la elaboración de la cerveza, ellos también pueden pasar por diferentes niveles de torrefacción que ayudan a definir los diferentes aromas y sabores en la cerveza, como café, cacao, bizcocho y pan. Pero entonces, ¿qué son las doble maltas? Ahí te dejo. ¡Chao!